Lo apodaban el fantasma, porque relativamente desaparecía arriba del ring con su velocidad y astucia. El guyanés Vincent Howard se había convertido en una celebridad en su país donde era invencible, hasta que cometió un grave error, enfurecer arriba del ring a Juan Manuel Márquez, quien lo convertiría en un verdadero espectro y espanto. A punto de chingazos. Iniciando la batalla y Márquez pondría la ley y el orden en el combate, con una derecha a la corta distancia. Pero tras esta caída, el fantasma enfurecería y empezaría a provocar al mexicano. Vincent Howard le decía a Márquez que sus golpes eran débiles y flojos, sin imaginarse que poco a poco su cuerpo empezaría a desquebrajarse. El fantasma estaba siendo apaleado como piñata. El joven Márquez lucía su espectacular técnica, velocidad y poder. Es entonces que el referee vería que Vincent Howard sí que se había convertido en un fantasma, porque relativamente era un zombie que solo se movía sin lanzar golpes. Por lo que la pelea sería detenida inmediatamente. ¿Estás listo para lo mejor? ¿Estás listo para luchar? Creo que sí. Ahora, me hace tarde para dejarme. ¡Y eso es todo! ¡Juan Manuel Márquez!